Pavia desde su base operacional de Santander, atendente con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial, War in Europe, en esta interesante partida que estamos jugando con los aliados, después de dar a la IA una ventaja de experiencia al máximo, la dificultad máxima, y darle una ventaja de dos puntos en experiencia en sus unidades y un 20% en su producción. Sin embargo yo creo que la partida va muy bien, a pesar de que ellos cuando golpean, golpean durísimo, va muy bien, porque tenemos al Africa Course muerto, se va a morir solo. Vamos a empezar con nuestros barquitos. A ver si encontramos a alguien por aquí. Aquí hay uno. Vale, vamos a ver si le cazamos. Vale, vamos a ponernos así, y a ver qué tal. No ha salido demasiado bien, pero tampoco mal. Con eso me conformo. Venga, tú ahí, tú te quitas, tú te metes, tú aquí, tú subes para acá, tú te pones, venga, por ejemplo, tú vienes aquí, no hay prisa en modernizarte, tú te metes acá. Vale, vale, tengo ahí bastantes destructores ya preparándose, vale, este vuelve a la batalla aquí. Que siga dando por saco ahí. Venga, tú, uno más. Tú, uno más. Tú, métete el otro ASV. Investigación británica. Sí, puedo investigar bastante con los británicos. Puedo hacerlo aquí. Y ahí. Yo creo que aquí. Vamos a parar un poco la producción para ir a por esto. No, qué demonios. Oye, espera, sí que quiero mejorarlo a nuestros amigos de aquí. Isti. Tú, recupera. Tú, recupera todo lo que puedas. A ver lo que conseguís aguantar ahí, ¿eh? Venga, tú sigues dándole caña a esto a muerte. No, lo que quiero es darte el otro ASV. Ahí va. Muy bien. Venga, sin piedad. Le matamos ahí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ese sin hacer nada, ¿eh? Bueno, esto es satánico el daño que le estamos haciendo, ¿eh? Venga, la ASV de este. Solo le he dado uno, podría haberle dado dos. Venga, hablando de dar ASV, tú te quitas de ahí. Tú te vas aquí y tú te vienes aquí. Tú aguantas. Cuando Grecia caiga, decidiremos. Bueno, bien. Yo creo que va muy bien. De hecho, creo que va maravillosamente bien. Aquí. Pero antes de dar AS, quiero mover este. Así que te muevo. Porque te quiero llevar aquí. Literalmente te quiero llevar ahí. Y vamos a empezar a fortificar. Así. Así que chicos, los rusos tienen que esperar. Investigación de Estados Unidos. Puede ser una de 150, ¿eh? Podríamos esperar un poquito. De hecho, lo vamos a hacer, porque quiero empezar a darle al alcance. Así que nuestros amigos de USA aguantan. Lo que voy a hacer es ir ya modernizando lo que pueda esto. Vale, vengamos. Paz. Paz. Muy bien. Este. La motorización. Paz. Este. La motorización. Y este no. Este no lo quiero motorizado. Así que tú. Vale. ¿Va? ¡Gracias! Vamos de turno. Antes déjame mirar una cosa. Diplo 39-44. ¿Vale? ¿Investigación? No. ¿Informes? ¿Gráficos? ¿Moral nacional? ¿Vale? ¿Vale? Bien. ¡Pasemos! Pues a la toma de huelga. Me gusta la defensa aérea. Bueno, ahora la Urgent puede empezar de verdad a investigar. Pues me ha declarado la guerra en mayo. Pues no sé lo que tendrá, eh. Pero no mucho, eh. Ojo, el que me da rabia es perder este tío. Bueno, estos entran en guerra contra nosotros. Ok. Venga, veamos a ver qué tal se mantiene esto, eh. Uy, te he pillado. No. 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 No, no. No, no, no... No, no. Empieza el ataque sobre la Unión Soviética. 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 ¿Brandenburgueses? ¿Brandenburgueses? Venga, aguanten todo lo que puedan. Bueno... Buf, creo que voy a perder toda mi aviación. Bueno, los chicos de Breslitov han aguantado un golpe. Han aguantado dos golpes. Tres ya era mucho. Se ha salido... No quería que se saliese. Acaba de hacer tres con una puñetera unidad a través de un río. De esas unidades que no valen para nada. Me las prometía muy felices hasta que acabo de ver esto, ¿eh? Y esto teniendo en cuenta todas las unidades que tiene abajo, ¿eh? Menuda masacre. No. 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 Bueno. Bueno. Buf, bueno. Estamos aislados. Estamos aislados. Estamos aislados. Bueno, no pasa nada, tranquilos, que nos podemos organizar con bastante agilidad. Vale. Bueno, no está mal. Muchas pérdidas soviéticas, como siempre. A la otra era de Musmar, de vital importancia. Vale, autorízase a los Urales rápidamente. Bueno, chicos, en la Unión Soviética tenemos que comprar y dar a este. 200 y que podemos comprar una guarnición que hemos perdido de nada y un ejército. Vale, vamos a ver, antes de dejarlo, perdón, informes, gráficos, moral nacional. 114, 89, está bajo 88, vale, y vale. Diplo. Bueno, que hayan atacado a la Unión Soviética no ha afectado mucho a esto, ¿eh? Bueno, muy bien. Vale, muy bien, chicos, ¿eh? Pues hasta aquí. Sin más, se despide Pavía desde Cantabria.